Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. 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 Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Janina, soy de Herli, soy la prima de Nay, Alejandro Nay. Quería contarte una historia paranormal que nos pasó. Nos sucedió con mi hija justo el 22 de diciembre del 2020, el año pasado. Ella estaba en la pieza de mi mamá sacándose una foto. No se dio cuenta, me mostró la foto y yo le dije, ¿qué es esto, Martú? Y apareció una imagen media alta, o sea, más o menos, como si fuera que tuviese sombreras, con un traje como si fuese que tuviese sombreras. Y yo lo relaciono mucho con mi papá. Ahora te paso la foto, te la adjunto a la foto para que la veas. El programa, la verdad, es excelente. Aguante, Bebana, aguante la trasnoche. Un beso para todos. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. 10 de la noche, 20 minutos en la República Argentina. Sean ustedes bienvenidos una vez más a nuestro verdadero ritual radiofónico. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Y hoy usamos en Twitter Numeral Radio Paranormal 2021. Este programa se lo dedicamos a Lolita. Hola, Lolita. Bienvenida. Si querés salir al aire en vivo, ya podés llamarme por teléfono al 11 27 84 107 3. Llamada telefónica, llamada de WhatsApp, 11 27 84 107 3. Podés enviar un audio relatando tu experiencia sobrenatural o paranormal, 11 27 84 107 3. Podés conectarte con mi vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Y me contás en vivo por Instagram tu historia. Interactuamos en el vivo de Instagram. Pedí solicitud. Para unirte a mi vivo de Instagram, métete ahora a arroba Héctor Locutor OK. Hay un gran programa por delante, pero antes en vivo por teléfono. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Celeste. Celeste, bienvenida. ¿De dónde sos? Soy de Ciudadela, Buenos Aires. Bueno, bienvenida a la trasnoche y escuchamos tu historia, Celeste. Bueno, tengo para contar una historia de cuando yo tenía cuatro años. Tengo una conexión muy fuerte con entes. Y esta vez me tocó un nene de cuatro años con el que jugábamos todos los días. Perdona, antes de que me cuentes la historia, ¿cómo descubrís vos esta conexión, esta mediunidad que tenés? ¿Cómo la descubriste? Cuando tenía tres años empecé a presentar cosas. ¿Qué cosas? Podía haber gente también. Podía haber gente que está dentro de mi casa y mi mamá me decía con quién hablaba. Y yo decía, estoy hablando con una señora, la señora de la casa. ¿Vos la recordás, digo, físicamente, cómo era la imagen que veías? Tengo clarividencia, por así decirlo. Toco algo de alguien que vivía en esta casa y puedo describirla. Y le escribía a una señora mayor que ya había muerto. Y esta historia que nos ibas a relatar, ¿con qué tiene que ver? ¿Celeste? Se silenció la llamada, Celeste, te aviso, fíjate. Ay, perdón. Ahí está. La historia que nos ibas a contar, ¿con qué tiene que ver? Con un amigo de la infancia que yo sentía que estaba acá, que era real. Contanos. Todos los días, cuando volvía del jardín, jugaba con un nene, al cual estábamos en el patio de mi casa, normal. Mi mamá me veía y pensaba que era un juego con un amigo imaginario. Y yo la obligaba todos los días a ponerle un plato más sobre la mesa, porque decía, el nene tiene hambre, mamá. ¿No ves que está al lado mío? Lo sentábamos, yo hablaba con él. Y de repente, no dejó de ver a ese nene. Dejó de verlo. Años después le pregunté a mi mamá, vieja, ¿no se murió alguien en casa? Él me dijo, no, Celis, no se murió alguien dentro de casa. Se murió en la esquina. Y yo le dije, ¿tenés una foto o algo de esa persona? Y mi mamá me dijo, sí, esperá un momentito. Y me busca la foto y yo le describí a un nene primero. Y le describí, era rubio, ojos marrones, gordito. Y mi mamá dice, ¿se parece a este nene? Y cuando veo la foto digo, sí, mamá, es él. ¿Por qué tenés una foto de mi amigo acá? Y después me muestra una noticia que dice, un recorte periodístico que decía, a las 11 de la mañana en Ciudadela, un nene que jugaba en la calle apareció muerto debido a que la atropellaron. Dios. Yo me quedé helada. Dios mío. ¿Tuviste el encuentro con el espíritu del chico? Claro. La verdad, tremenda historia, Celeste. Gracias por compartirla y quedate, obviamente, escuchando el programa, porque probablemente en algún otro momento volveremos a hablar. Me imagino que tenés muchas historias paranormales. Tengo muchísimas historias paranormales. Bueno, te mando un beso grande. Gracias por estar ahí. Un beso grande a vos. Muchas gracias por estar. Estamos en vivo. Bienvenidos a la trasnoche paranormal. Numeral Radio Paranormal 2021. Numeral Radio Paranormal 2021. Y vos, ¿tuviste alguna experiencia de mediumnidad, de poder observar o sentir o presentir energías al ingresar a una casa, a algún lugar, o al conocer a alguna persona? ¿Se confirmó lo que presentiste? ¿Buena vibra o mala vibra? ¿Tus mascotas, en algún momento, presintieron que esa persona que entraba a tu casa era una mala persona? ¿O era una persona que te podía hacer daño? ¿Me lo querés contar? 11-27-84-107-3, en un audio o en un llamado telefónico. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, soy Rubina de Avellaneda. Te seguimos de la pop y hace un año que también te seguimos, que descubrimos Bebana Radio. Y te vemos todas las noches en Canal 26. Gracias. De 12, antes de 12 a 3, ahora de 12 a 4. Me encanta tu compañía. Muy bueno el programa de Trasnoche Paranormal y del Canal 26. Feliz año y aguante Elvira, que espero que este año esté y que venga con todo, que nos hace cagar de la risa. Los extrañamos y aparte los extrañamos mucho y le deseamos un buen regreso. Gracias. A la radio, a nuestra familia que es Bebana Radio. Y muy feliz año para vos Héctor, para Mike, para Centu, para todos ahí. Le mando un fuerte abrazo, los quiero y muy buen programa. Aguanta Elvira. Señoras y señores, llegan historias por todos lados. 10 de la noche, 28 minutos. Hoy hay Historia Central Estreno. Y se titula Don Sombra. Yo te propongo subir el volumen de la radio porque este es un adelanto de la Historia Central Estreno de hoy. Esta es la historia real de Don Sombra en primera persona. Mi abuelo, que en paz descanse, era psiquiatra. Fue uno de los alumnos del afamado médico psiquiatra argentino nacido en Suiza, Enrique Pichón Rivier. La anécdota que les voy a contar es muy antigua, pero fue registrada mediante una grabadora en 1968, mientras mi abuelo Ernesto Lamont trabajaba junto al afamado doctor en un hospicio de salud mental en Santa Fe. El entrevistado era un nonagenario. Las causas de su reclusión se habían perdido con los años. La única particularidad era que este señor le tenía un miedo tremendo a los espejos. Lo siguiente es la transcripción de lo que este anciano narró. Me llamo Alfredo Damián Pintos. Tengo 93 años. Nací en un pueblito del interior de la provincia de Santa Fe, llamado Monje. Yo tenía 25 años y apenas andábamos arañando en 1900. Cándida Estela Romero. Se llamaba El Amor de Mi Vida y es con quien me casé. No teníamos mucho dinero. Yo trabajaba vendiendo telas que me proveía un tío libanés apellidado Sade. La fortuna quiso que un tío de mi mujer le dejara en herencia una casona. Tenía una amplia galería, muchos ventanales, una sola planta y varias habitaciones. Los primeros dos años intentamos que del fruto de nuestro amor naciera un hijo, pero no se pudo. Los médicos no sabían o podían decirnos cuál era la causa. Yo no era bebedor, pero poco a poco me adentré en el vicio. Estaba angustiado. Se me ocurría que en algún futuro podría haber alguna guerra y que mi mujer quedaría sin hombre que la cuide. ¿Saben todos los remedios que probé para que naciera un varón? Herdí hojas de Romero y Laurel, poniéndolas en la funda al hacer el amor. Un día yo estaba en el bar. Ya me había gastado varias monedas en unas ginebras cuando apareció un gaucho que me invitó a jugar truco. Solo un adelanto. Pará, 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 pará. Solo un adelanto de la historia central estreno. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí, querido, sí, amiguito, solo un adelanto de la historia central estreno, que esta noche va a cerrar la trasnoche paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral Radio Paranormal 2021, numeral Radio Paranormal 2021, estamos en duplex con Radio Concepto 95.5, en Twitter, numeral Radio Paranormal 2021, hola Lady Huesos, hola Ramón, hola Julieta, hola Mark Paul, hola a todos, hola querida Azul Widenbaum. Hola Héctor, hola a todos, hola a todas, hoy les voy a contar una leyenda urbana que les va a hacer prender todas las luces de su casa para ir al baño. No les va a gustar admitir que como adultos o adultas que son, unos niños de ojos negros les van a poner la piel de gallina. Quédate y escuchá sobre esta historia. Si me quieren seguir en las redes sociales, estoy como arrobaazulviren en Instagram y en Twitter. Te seguimos Azul, querida, arrobaazulviren. Bienvenida Azul, ya te sumás al estudio en vivo. Arrobaazulviren, con B larga y N al final. Paranormal, sigan a la pequeña Paranormal. Desde Olavarría, chicos, siempre lo seguimos, dice Verón Miguel. Me parece un gran programa, dice Macarón. Hola Nacho, hola Andrea Fabiana, tenés tu historia Paranormal 11, 27, 84, 107, 3. Mándame un audio de WhatsApp con tu historia Paranormal. Hacé una historia en Instagram y etiquetame arrobahectorlocutorok. O llámame por teléfono o llamada de WhatsApp. 11, 27, 84, 107, 3. Hoy desde México, Carmen Peña. Hola mi querido Héctor, te saludo con mucho gusto a ti y a todas las bebaneras y los bebaneros. Qué gusto estar de regreso con todos ustedes. Mi nombre es Carmen Peña. Esta noche les traigo dos historias escalofriantes, tenebrosas, una que tiene que ver o se desarrolla en el Estado de México, en una laguna muy famosa, Laguna de Zumpango, y otra que habla de un puente que en algún momento se cayó por estar mal construido, dejó por allá dos muertos, y después cuando una persona pasa por ahí a altas horas de la madrugada, ¿qué creen que haya pasado? Está tremenda esta historia, así es que quédense para escucharla, más adelante estaré contando esto, y por supuesto si ustedes quieren seguirme en mis redes sociales, lo pueden hacer en Twitter, me encuentran como arroba Carmen Eli Peña, en Facebook y en Instagram Carmen Peña, recuerden también nuestro programa Historias del Más Allá, así nos encuentran en Facebook, para que nos vayan a escuchar de 12, o más bien es de una creo, a 3 de la madrugada ahora argentina. Muchas gracias, un saludo muy muy grande, y esperen que esto se va a poner terrorífico. Dios mío, Carmen Peña en vivo desde México, programa Super Internacional, 10 de la noche, 34 minutos, completamente en vivo, usamos numeral Radio Paranormal. En Quito, Ecuador, está ella, que en Twitter es arrobajosefarroballo, arrobajosefarroballo, en Instagram, arroba damaoscuridad, y estamos de hecho ya enlazados a través de Instagram Live, ahí nos pueden ver a los dos, hola María José Roballo en vivo, hola Majo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué bueno vernos también, nos estamos viendo por Instagram, me digo la gente, y también te pueden conocer los que todavía no te conocen. Exactamente, nos pueden ver por Instagram, ahorita que estamos conectados, para contar la historia 100% en vivo, yo desde aquí, desde Quito, como siempre conectada y dispuesta para la trasnoche. Contanos primero qué hora es en Quito ahora. A ver, déjame ver, ahorita son las 8 y 35 de la noche. Dos horas menos ustedes. Exactamente dos horas menos. Bien, ¿terminaste de trabajar, seguís trabajando? No, no, terminé de trabajar, ahora estoy en mi casa, aquí estoy, espero que hoy no ladren las chicas, pero si ladran se las muestro, que están aquí al lado mío. A ver, nos podés mostrar a las chicas que ya son famosas en el programa Los Perros de Roballo, podés mostrarlos en Instagram, así los vemos de una vez por todas, y después contar la historia. Esto es en vivo, estamos en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, para seguir este vivo. A ver. A ver, aquí tengo una. A ver, mostrando. Hanna, mira. ¿Cómo se llama? Se llama Hanna. Hanna. Ahí está, lo nada, tipo, un suelo. Y la otra, está acá, a ver si ahí la ven, ella es Alma. Ah. Ahí, como siempre, acompañando a la trasnoche, miren, las de ahí para que las puedan ver con su saquito, porque hace frío, ahí está. Ah, se están dando un beso. Esa es la dos que ladran, y aquí está el cojo, y se fue, se fue el gato negro. Pará, y tienes un gato también, son dos perras y un gato. Tengo un gato negro y un, espera, déjenme ver si se deja ver. Esto es en vivo, ¿eh? Dale corriendo. Tengo un gato negro y tengo un persa himalaya, que es una gata que se llama Kire. ¿Que se llama cómo? Kira. Pará, no te entiendo, ¿cómo? Kira. Kira. Kira con K. Kira. Ajá. Ah, Kira, bueno, perfecto. Bueno, estamos... El Death Note. ¿Cómo? Donde el investigador. ¿Has escuchado o has visto el anime que se llama Death Note? Ah, sí. Claro, es Kira como el investigador. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Y ya mismo abrimos este momento paranormal con María José Roballo, que insisto, los que nos están escuchando por Concepto 95.5 o por Bebanar Radio pueden ir a mi Instagram, arrobaectorlocutorok, y ver a Majo en vivo. Primero te pregunto, ¿subiste algo a las redes sociales? No todavía, chicos, pero ahorita que termina el programa los subo. Tengo algunos videos guardados, videos paranormales de presencias fantasmales que les van a gustar. Bien, ¿los vas a subir a dónde? Los subo a arrobadamaoscuridad, que es mi cuenta en Instagram, donde me pueden seguir, donde pueden ver un montón de videos interesantes que tengo, no solo de fantasmas, de apariciones, de ovnis. En realidad hay bastante contenido para quien le guste ver todos estos videos que siempre decimos que no sabemos si son verdad o no, pero de todos modos está interesante verlos. Más que una historia, yo les traigo un dato que es sorprendente acerca de un descubrimiento que se hizo ya hace algún tiempo, pero no todo el mundo lo conoce. Es acerca del Serapeum de Saqqara, no sé si has escuchado el Serapeum de Saqqara. No, contanos. Este es como una especie de necrópolis que se encuentra a 20 kilómetros del Cairo. Entonces es muy interesante lo que se encontró en este lugar. Yo les traigo esto como una noticia para que investiguen a los que les guste, pero a mí me llamó mucho, mucho la atención. Suban el volumen. Y vamos a meternos en esta historia con María José Roballo en vivo. Te escuchamos, Majo. Muy bien, como les iba contando, este es un relato acerca del Serapeum, lo pueden encontrar así con M al final, Serapeum de Saqqara. Y esto se encuentra, como les dije, cerca de la ciudad de Memphis, que es a 20 kilómetros del Cairo. Pero ¿de qué se trata? En realidad son unas galerías que se encontraron en 1851, 12 metros debajo de la superficie, mientras hacían excavaciones. Pero ¿qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es que es una especie de necrópolis de 300 metros y allí se encontraron 24 sarcófagos. Ya sabemos que siempre hubo los sarcófagos en Egipto, pero lo extraño de estos es el tamaño. El tamaño de estos sarcófagos es realmente grande. Para que ustedes tengan una idea, son unos sarcófagos que tienen 4 metros de largo por 2.3 metros de ancho. Y están hechos de piedra de granito tallados en una sola roca. Lo más extraño es que solamente la tapa llega a pesar 25 toneladas. Y como repito, están hechos en una sola pieza. Y junto con la parte de abajo, el contenedor más la tapa, llegan a pesar 100 toneladas. ¿Qué es lo que envuelve todo este misterio? Varias cosas. La primera, que los sarcófagos encontraron vacíos. Es decir, no se encontraron vestigios de cadáveres. Obviamente, puede ser que hayan sido saqueados. Pero esto acerca un poco a la historia acerca de los gigantes ancestrales que se dice que vivieron en nuestro planeta. Y que de hecho eran sarcófagos para ellos. Y lo segundo que llama mucho la atención es con qué tecnología se puede hacer una tapa de 25 toneladas de una piedra gruesa como el granito. Además de que las paredes de estos sarcófagos miden 50 centímetros de ancho. Esto está relacionado con las historias y lo que ya les he contado, que es lo que quería traerles hoy. Acerca de todas esas construcciones fantásticas, gigantescas. Esta manera de cortar la piedra de manera perfecta que el día de hoy no lo podemos hacer. Y sin embargo, son descubrimientos que actualmente están abiertos para quien pueda algún día visitar Egipto. Que sería maravilloso irse a este Serapentum de Saqqara donde ustedes pueden encontrar estos sarcófagos y visitarlos. Ahorita con el hashtag voy a subir las fotos para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy amando. Bueno, es buenísima la historia, numeral Radio Paranormal 2021, María José Roballo en vivo, 10 de la noche, 41 minutos. Como siempre, espectacular, Majo. Vamos a volver a vernos y a escucharnos el próximo lunes en vivo en la trasnoche paranormal, ¿sabes? Sí, claro que sí, los lunes, si nos conectamos en vivo, chéverísimo, me encanta verte así de frente, poder conversar, es mucho más amendo. Y que la gente nos pueda escuchar por la radio, sé que ahora ya estás también no solo por internet, sino en la radio normal. Así que un saludo a todos, que me sigan en mis redes, nos vemos los lunes y los miércoles con diversas historias acerca de todo este mundo paranormal. Te siguen en arroba josefa roballo twitter, arroba dama oscuridad instagram, ¿es así? Sí, en arroba josefa roballo dama oscuridad, y lo que siempre les pido es que me encantan sus comentarios, sean para bien o para mal, que les guste o que no les guste, pero alimentemos todos los videos que subimos con estos comentarios porque eso también nos da cuenta a nosotros que es interesante y vemos por qué lado es por donde ir, donde les gusta un poco más. Señoras y señores, María José Roballo, un beso, Majo. Están bien, chau. Beso grande, chau, chau. María José Roballo con sus mascotas en vivo en Quito, Ecuador, en esta súper trasnoche paranormal. Hoy, hoy, no se duerme. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Trasnoche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. O sumate al tipo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, ¿cómo les va? Buenas noches. De Avellaneda, Santa Fe. Quería contar un poquito de lo que me pasó antes de ayer. Mi papá falleció hace cuatro meses. No tuve ninguna, ¿cómo puedo decirlo? Algo así paranormal de verlo, de sentirlo. Sería no. No, gracias a Dios, no. Lo que sí me pasó ayer a mi mamá de que falleció él, casi no iba. Y antes de ayer me pasó que llegué a la casa de mi mamá y hablé, saludé. Y las luces empezaron a titilar, a tildarse. La pieza de mi mamá estaba apagada de la luz. Y de repente se prende. Y quedó prendida tildando también. ¿A qué se debería esto? ¿Será que alguna presencia o mi energía estaba muy, muy pum para arriba? O no sé, ¿no? Un poco lo que entiendo yo de esas cosas. ¿Me podrían ayudar? Gracias. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 107 3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Pueden sumarse al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Y me contás por Instagram Live tu historia paranormal. Saludo a Guido Valeri. ¿Qué estás ahí, Guido querido? Estamos en vivo y podés llamarme por teléfono al 11 27 84 107 3. ¿Cómo te va en Instagram? ¿Cómo te va en Instagram? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? Franco salió de la conversación. Bueno, fenómenos paranormales que también ocurren en vivo. 11 27 84 107 3. Una noche llena de historias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo quería contar algo que me pasó en el mes de diciembre. Más o menos al principio del mes falleció el marido de una amiga por un accidente en moto. Y bueno, yo fui a acompañarla ese día. Me quedé con ella toda la noche junto con una amiga. Y estábamos sentadas las tres en la casa de ella. Y en la habitación donde dormía ella estaba la puerta cerrada y de la nada se abrió despacito. Pero en la habitación las ventanas estaban cerradas. No corría aire como para que alguien abriera la puerta. No había nadie adentro. Estaba todo apagado. Bueno, seguimos como no le dimos bolilla. Y hace dos sábados más o menos yo volví a ir. Y pasó prácticamente lo mismo. Pero yo estaba sola sentada. Ella no estaba. Estaba afuera de la casa. Yo la estaba esperando. Y también lo mismo. La puerta de la habitación se abrió. De la nada, despacito, se iba abriendo. Y hay algo que pasa en la casa de ella. Es que más o menos a las dos de la mañana, entre las dos y las tres de la mañana, los perros empiezan a llorar, a llorar, a llorar desconsoladamente. Y nada, eso quería contar. Lo decíamos al principio, ¿no? Cómo las mascotas pueden presentir, sentir e incluso conectarse con el fenómeno paranormal. Hola Héctor, soy Andrés de Bulón. Te cuento que trabajo en el cementerio. Se escuchan voces. Y esto me ocurrió hace mucho tiempo. Mi hijo era chiquito, tenía tres años. Y escuchaba mucho que decía, basta, Abu. Le pregunté con qué lo hacía. Y por qué. Y me dijo que estaba jugando con el abuelo Miguel. El abuelo Miguel había muerto. Hacía 28 años. Y él no lo había conocido. 11-27-84-107-3 Concepción del Uruguay también está presente. 11-27-84-107-3 Aquí ahora te cuento un poquito más sobre lo que es el tema de los cendras. Son portales dimensionales que manejan todas las extraterrestres que supuestamente viven en Ganímedes. Y a su vez, con esos portales dimensionales se puede viajar en forma instantánea, digamos, muchos miles de kilómetros. La ciencia actualmente con la relatividad y la física cuántica están investigando cómo hacer que una nave terrestre use una tecnología de curvatura del espacio, del espacio y del tiempo. Así que esta es un poco la tecnología que manejan los alienígenas, los extraterrestres, que según la bibliografía, según Sister Postwells, los extraterrestres ya encontraron todo este sistema armado en forma natural. Solamente lo descubrieron y, bueno, el primer puente está en Ganímedes, en Júpiter. Ahí también tenés una serie de películas como 2001, Odisea del Espacio, que hablan sobre el monolito. Los monolitos que han venido apareciendo ahora. Bueno, quizás estas señales de radio y estas cosas que se van descubriendo, a pesar de que la NASA dice que es una señal natural, puede ser algo también como una preparación para recibir alguna otra señal del tipo inteligente. Así que, bueno, un poquito, puede ser tal vez que estemos prontos a tener algún contacto radial con los extraterrestres. Sí, sí, claro, claro, claro. Que, bueno, los astrónomos y los radioastrónomos ya saben, porque ellos reciben señales, pero no las pueden decodificar. Entonces, recibir una señal que se pueda decodificar sería fabuloso. Y creo que ya desde Ganímedes, en el año 1981, pasó que se vio una señal y hubo una respuesta. Se escucha medio mal el audio. 10 de la noche, 50 minutos. Si querés salir al aire, llamame por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3 Por teléfono, llamada de WhatsApp, salís al aire y contás tu historia paranormal. Ya les adelanto que la historia central de hoy, titulada Don Sombra, va a tener que ver con una entidad maligna. No solamente el diablo es una entidad maligna, hay muchos otros demonios que también están atentos a nuestra vulnerabilidad, a que caigamos en la trampa. Es mucha la gente a lo largo de la historia universal, y mucha también en Argentina, sobre todo en el norte, que hizo pactos. Que hizo pactos, y no necesariamente con el diablo, sino con otras entidades, que también generaron algún tipo de desenlace fatal. ¿Conocés alguna historia de pactos? Se cuenta en tu lugar, en tu sitio, en tu provincia, se habla de eso, aquel o aquel otro, a ese le fue bien porque hizo un pacto. Bueno, el mundo de la música, y del rock, sobre todo, y del metal, se basa en estos pactos que supuestamente han hecho, algunos cantantes y algunos líderes de bandas, para poder llegar al éxito. ¿Será verdad? ¿Será un mito? De eso también podemos hablar. Numeral Radio Paranormal 2021. 10 de la noche, 52 minutos, ya está lista Azul Birembaum, los niños de ojos negros. Ya se viene Carmen Peña en vivo desde México, para traer relatos que no nos van a dejar dormir. Y la historia central, que te va a poner los pelos de punta. Quédense con nosotros. Ya volvemos. De lunes a viernes, a las diez de la noche. A las diez de la noche. La noche paranormal. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche paranormal. Con arroba Héctor Locutón. En duplex con Radio Concepto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bonus paranormal. Paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al once veintisiete ochenta y cuatro. Ciento siete tres. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al once veintisiete ochenta y cuatro. O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Saben ustedes que este programa, la trasnoche paranormal, es un programa totalmente autogestionado. Somos Bebana Radio. Somos un medio independiente. Somos un medio que no tiene publicidad privada. Ni pauta pública. Somos emprendedores. Por eso emprendimos y creamos a Bebana Radio. Para que, tras noche paranormal, tuviera una casa. Bebana Radio es una radio digital. Se puede escuchar en internet www.bebanaradio.com Y ahí nos escuchás en vivo. Si no, te podés descargar gratis la aplicación de Bebana Radio en App Store o en Google Play. Bebana Radio. Bebana Radio. Descargala ahora para escucharnos. Si querés suscribirte, recibís por mail una clave que te permite escuchar los programas on demand. Esto es como Netflix, pero de la radio. Nos podés escuchar en cualquier horario. Podés descargarte los programas en MP3 en alta calidad para escucharnos sin internet o para coleccionar los episodios de trasnoche paranormal. Pero por sobre todas las cosas, cuando te suscribís a Bebana Radio, entrás automáticamente en premios y sorteos. Ya sorteamos tres máquinas arcades, computadora, hemos sorteado Smart TV y ahora se viene el sorteo de un celular Xiaomi que muy pronto te cuento cuándo va a ser. Si querés participar, suscríbete a Bebana Radio. Pero por sobre todas las cosas, tu suscripción es un granito de arena para que podamos seguir al aire nosotros. Como no tenemos publicidad, como nos bancamos, entre todos, es una membresía. Cuesta 150 pesos por mes. Bebana es lo único que no aumenta. Por eso sabemos que aunque el dinero no sobra, 150 pesos por mes, no te va a cambiar el presupuesto. No te vas a fundir. Por eso te digo, ¿podés ayudarnos? Apelamos a tu buena voluntad. Vos sabés que los programas después los subimos a Spotify, los subimos a YouTube. Todo eso lo hacemos de onda, para que todo el mundo pueda escuchar la trasnoche. Tanto nos pidieron que no nos fuéramos del aire y que volviéramos. Es ahora el momento de que nos ayudes a seguir al aire. Sorteamos un 2020 muy duro. Queremos seguir al aire. Te suscribís ahora, nos ayudás. Podés entrar a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir Si no me podés mandar un mensaje por privado en Instagram, arrobahectorlocutorok Héctor, quiero suscribirme, yo te paso por privado el link. O me mandás un DM por Twitter en arrobahectorlocutor Héctor, quiero suscribirme, yo te paso el link por privado. También podés mandarme un WhatsApp escrito que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio a la trasnoche. Mándame un texto al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Yo te respondo el WhatsApp, ¿eh? Si querés aprovechar el super link de descuento, 5 meses a 100 pesos por mes. Los 5 meses total por 500 pesos nos ayudás un montón y hasta junio tenés la membresía paga. Quiero el link de los 5 meses, Héctor. Mándame un WhatsApp 11-27-84-107-3. Héctor, quiero colaborar con Bebana. 11-27-84-107-3 Podés suscribirte con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo, rapipago, pago fácil, con Mercado Pago, con tarjeta Wallah. Podés suscribirte desde otro país también, con PayPal o Western Union. Suscribite a Bebana Radio. ¿Nos ayudás a seguir al aire? Héctor, quiero hacer mi aporte. 11-27-84-107-3 Saluda a Melody Cárdenas. 11-27-84-107-3 Mándame ahora un texto por WhatsApp para suscribirte a Bebana Radio. 11-27-84-107-3 Estamos en vivo. Seguimos al aire gracias a los y las suscriptores y suscriptoras. Queremos seguir al aire. Depende de vos. Ayudanos. Gracias. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche paranormal. El duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu cielo es la radio. Quédense con nosotros en vivo hasta las 12 de la noche. Una noche llena de historias. Hoy usamos numeral Radio Paranormal 2021. Si estás ahí, ya puedes reportarte. Hola Héctor, los estoy escuchando. ¿Desde dónde? Numeral Radio Paranormal 2021. Los niños de ojos negros, para muchos son una leyenda urbana. Para otros, una realidad. Porque, ¿cómo podemos competir con alguien que te dice, yo lo vi? Yo lo viví. A mí no me lo contó nadie. Esto no lo saqué de un libro. Yo tuve la experiencia de ver a uno de estos niños de ojos negros, que es el tema que trae a Zul Wirenbaum hoy, a la trasnoche paranormal. Bienvenida, Zul. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Ya te digo, escuchando el título, obviamente yo he leído sobre los niños de ojos negros, pero es una historia que año a año le agrega nuevo contenido. Exacto. Y cada vez van saliendo más testimonios y más anécdotas de personas alrededor del mundo que cuentan haberse cruzado o haber visto a estos niños de ojos negros. Vamos a hablar un poquito de esta leyenda de los Black Eyed Kids, o niños de ojos negros en castellano. ¿Alguna vez escuchaste sobre este mito urbano? Porque es uno de los que más creció en las últimas dos décadas gracias a Internet. A pesar de ser considerado esto una leyenda urbana, hay muchos casos de denuncias verídicas a la policía en varios países del mundo. En Internet el fenómeno estalló y le dio mucho material a guionistas y a escritores para apropiarse de este que hoy es un símbolo del folclore paranormal a lo largo del planeta. Empieza en Estados Unidos, pero las anécdotas y las historias poco tiempo después empiezan a brotar en distintos lugares, teniendo como última historia reportada a San Bernardo, Chile, acá cerquita, en junio del 2020. Todo comienza cuando el periodista Brian Bethel escribe a mediados de la década del 90 sobre un encuentro que tuvo con estos niños, el primer encuentro registrado. Este hombre decide poner su reputación y su carrera en juego. De hecho, en 2012 Brian Bethel contó nuevamente su historia en la serie de televisión Monsters and Mysteries in America. Es decir, pasaron más de 20 años y él la sigue ratificando. Todo pasó en el estacionamiento de un shopping, de esos malls enormes con cine adentro, en la ciudad de Abilene, Texas. Eran las nueve y media de la noche y afuera estaba helado. Bethel estaba dentro de su auto con la luz prendida revisando unos papeles tranquilamente porque recién se acababa de reunir con su editor. Y de pronto, le golpean la ventanilla. El periodista gira la cabeza y los mira por encima de sus lentes. Eran dos niños, uno ligeramente más alto que el otro. Y ambos vestidos con capuchas. Algo que no le llamó particularmente la atención porque es una prenda de ropa muy usual, sobre todo entre jóvenes, ¿quién no ha usado un buzo con capucha alguna vez? ¿Quién no usa buzo con capucha, no? Bethel pudo adivinar que sus edades estaban comprendidas entre los 10 y los 14 años. Decidió bajar un poco el vidrio de su puerta. Buenas noches, les dijo. ¿Qué desean? El más alto comenzó a hablar. Su voz era calmada y su dicción impecable. Le pidió por favor que los llevase a su casa porque habían recién salido del cine y no pasaban colectivos. No tenían cómo volver. Y como notaron que él ya se estaba yendo del estacionamiento, pensaron que no le iba a molestar a alcanzarlos hasta donde necesitasen. Esto a Bethel tampoco le llamó particularmente la atención. Lo que sí le despertó una ligera desconfianza fue el vocabulario que usaba este niño. Un niño, muy poco característico de su edad. Un manejo del lenguaje exquisito y extremadamente formal. Estimado señor, dijo con mucha parsimonia, por favor, le suplico que nos deje entrar a su auto, le dijo el nene con una leve sonrisa. Mientras tanto, el compañerito de atrás permanecía callado y miraba para todos lados, vigilando, como queriendo que nadie más se acercara. La taquicardia de Bethel aumentaba conforme la conversación seguía. Había algo sobre estos dos chicos que no le terminaba de cerrar. Para salir del paso les dijo, yo sé que seguramente va a pasar al colectivo, espérenle un rato más. Además, en este momento yo estoy muy ocupado. Pero los chicos insistían. Por favor, señor, déjenos entrar a su auto, se lo suplicamos. Un ardor caliente empezó a subir por los muslos de Bethel y trepó por su espina dorsal hasta aferrarse a su cabeza. Le daba pudor admitir que le transpiraban las manos. A él, un hombre adulto, ¿cómo podía ser que dos mocosos le estuvieran causando tal nivel de temor en el cuerpo? Bethel narra en su testimonio que cuanto él más se negaba, el niño de afuera más agresivo se ponía. El periodista empezó a temblar más y más, rezando que afuera el chico no se diera cuenta de que el terror lo tenía tomado. Cada vez que el chico hablaba era peor. Al periodista le costaba inmensamente decirle que no. Señor, estaríamos muy agradecidos si nos pudiera dejar entrar a su auto. Bethel se sorprendió al notar que al mismo tiempo que les pedía perdón y ensayaba una excusa, estiraba la mano para destrabar la puerta del auto. Asustado, con las pocas fuerzas que tenía, tiró el brazo hacia atrás, respiró hondo y les dijo firme. No, perdón, no los puedo ayudar. El primer chico abrió los ojos anonadado. No podía disimular su cólera. El chico de atrás, igual de sorprendido, empezó a ponerse nervioso. Fue entonces cuando Bethel se acercó a la ventanilla, entornó los ojos y gracias a la poca iluminación del estacionamiento y los carteles de neón del shopping, notó algo que la oscuridad de la noche no le había dejado ver hasta entonces. Ambos niños tenían los ojos completamente negros. No se distinguían las pupilas del iris ni de la esclerótica. Todo era completamente oscuro, como cuencos vacíos y profundos. Gimiendo y con las palabras atropelladas en la boca, Bethel empezó a tocar la bocina. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Puso la llave en la ranura, prendió el auto y salió marcha atrás a toda velocidad del estacionamiento. Lo que le heló la sangre segundos después fue que antes de dejar el lugar, echó una vista rápida al espejo retrovisor y se dio cuenta de que los niños en cuestión de milésimas habían desaparecido por completo. Parece que a partir de que Bethel cuenta y publica esta anécdota, no solamente muchas personas la avalaron, sino que tomaron confianza y se animaron a dar sus propios testimonios similares con Black Eyed Kids a lo largo del mundo. Gente que había tenido estos encuentros y que quizá por vergüenza o por miedo o por duda o porque quizá habré visto mal, nunca se animó a contarlos. Por ejemplo, una mujer en Europa contó que un día, estando en su casa, le tocaron la puerta. Al apartar las cortinas y mirar al exterior, se dio cuenta de que eran dos chicos jovencitos y los dos usaban capuchas que los cubrían casi hasta las cejas. Desde la ventana, un poco desconfiada, les preguntó qué buscaban. Uno de ellos le dijo cordialmente que estaban perdidos y necesitaban entrar a su casa para usar el teléfono. Ella se vio muy tentada a abrir el pasador y dejarlos entrar, pero en cambio, algo le hizo ruido y decidió decirles que a unas pocas cuadras había una estación de servicio y que seguramente les iban a permitir usar el teléfono. Los niños insistían en que les dejase entrar. Fue en ese momento cuando la señora advirtió que ambos tenían sus globos oculares completamente negros. Váyanse, yo llamo a la policía, les dijo. Y como los chicos no se iban, la señora hizo su denuncia al 911. Por supuesto, mucho antes de que llegasen las patrullas, los niños de ojos negros habían desaparecido del lugar. Todas estas historias, a pesar de sus singularidades, mantienen ciertos rasgos en común. Todos los describen como niños o adolescentes que se aparecen de forma muy silenciosa. De hecho, no los ves venir hasta que los tenés al lado. El rango etario está comprendido entre los 8 y los 14 años. Y sus globos oculares son completamente negros. Sus caras, completamente pálidas. Muchos han descripto que estos niños, al hablarte, poseen cierto poder de hipnotismo. Y esto hace que no te puedas dar cuenta tan fácilmente del color de sus ojos. Sin embargo, la sensación es dual, porque desde un principio uno tiene la sensación de que algo no cierra. Muchas veces una se topa con chicos y chicas en la calle que te preguntan cosas o te piden favores y no pasa nada. No hay un ápice de desconfianza. Bueno, acá sí. Es una sensación contradictoria que te invade. Es casi como entrar en un estadio en un estado de ensoñación y de vigilia. Estas son las historias de las personas que se percataron. Pero, ¿qué pasó con aquellas que no pudieron contarlas? La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. En duplex con radioconcepto. Por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Héctor Rossi. Presenta, presenta. Tras noche paranormal. El libro. Veinte historias reales contadas en primera persona. Con ilustraciones impactantes en un formato único. Ya salió el libro de trasnoche paranormal. Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en quieromilibro arroba libroparanormal.com.ar Hoy, 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 hoy. No se duerme. La noche paranormal. En duplex con radioconcepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Por Bebana Radio. Bebana Señoras y señores, ahora tu celu es la radio estamos completamente en vivo noche de miércoles trece de enero del veinte veintiuno hoy usamos numeral radio paranormal veinte veintiuno numeral radio paranormal veinte veintiuno ella es locutora periodista, actriz de doblaje y mucho más le vamos a preguntar como recibió este año nuevo, como sigue México con todo este tema bueno no vamos a hablar tanto del coronavirus pero si de los anhelos y los deseos para este próximo año que ya estamos transitando este año que tanto anhelamos y obviamente como sigue historias ven más allá, estoy hablando de Carmen Peña en vivo Carmen, bienvenida ¿cómo estás? Hola mi querido Héctor qué gusto, qué gusto estar de nuevo con esta gran familia Bebanera sí señora bueno, bienvenida a la nueva temporada de la trasnoche paranormal la pregunta es ¿cómo estás? ¿cómo recibiste el año? ¿cómo estás vos personalmente? debo decir mi querido amigo que muy bien gracias a Dios agradezco mucho yo creo que los que llegamos sanos con algún tipo de trabajo o haciendo lo que te gusta mínimo bien a nuestro a nuestro este año bueno pues yo creo que ya fue una ganancia ganancia así es que me siento muy agradecida con la vida me siento muy contenta por estar en un año nuevo dos mil veintiuno y también sabes qué muy contenta porque gracias a Dios he podido hacer o dedicarme a lo que me gusta a lo que me apasiona que es todo esto con los temas terroríficos diferentes temas que por ahí hacemos pero me gusta mucho 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 que haya iniciado este año y a todos ustedes de verdad a ti mi querido amigo sabes que se te desea lo mejor a mi querida May también lo mejor lo mejor para este año y a todos y cada uno de los que nos están escuchando que son de muchas partes del mundo yo sé mis queridos amigos que este año es el bueno nos va a ir bien sí señora estamos en vivo con Carmen Peña usamos numeral Radio Paranormal veinte veintiuno en la apertura del programa prometiste historias que entiendo que son historias que llegaron a historias del más allá es así cierto amigo la primera es una leyenda que tiene que ver con una laguna muy famosa laguna de Zumpango en el Estado de México y quiero compartirla con todos ustedes y esta dice más o menos así la cruel sirena de la laguna de Zumpango el municipio de Zumpango Estado de México es un lugar acechado por múltiples e impresionantes avistamientos paranormales desde las famosas brujas en San Juan Citlaltepec o el impresionante Nahual de la Laguna de San Pedro pero esta vez narraré y contaré algo escalofriante que guarda la famosa laguna de Zumpango la casa de la sirena oscura sí aquella que vive bajo la isla bueno debo decirles que cuenta la leyenda que por ahí de 1960 desaparecían muchos jóvenes varones cerca de dicho lugar cierto día cerca de la orilla de la laguna azteca caminaba un joven las tinieblas casi se apoderaban de la tarde esto era más o menos en el mes de octubre cuando escuchó un imponente canto él sentía una gran fuerza de atracción que lo jalaba hacia el fondo de la laguna y casi de inmediato el joven perdió inexplicablemente el conocimiento y al despertar escúchenlo muy bien se encontraba en el interior de una extraña cueva donde observó a una rara mujer mitad humano mitad pez eso que miraban sus ojos era una sirena sí algo que nunca se había visto en estos pueblos pues aquellos solo se escuchan leyendas en cosas de otros lugares pero no aquí no en Zumpango la sirena lo observaba y admiraba pues quedó completamente cautivada por la apariencia tan atractiva de aquel joven debido a esa atracción decidió no matarlo en ese instante mientras el joven le imploró que le permitiera regresar a su pueblo pues su madre enferma sufriría mucho al no saber más de él el joven tenía que regresar a la superficie pues ya había pasado muchas horas desde su desaparición conmovida un poco enamorada la sirena le permitió marcharse con la condición de que se comprometiera a regresar a su lado el hombre sin pensarlo aceptó lo que ella proponía con tal de salir de ese lugar cuando salió a la superficie corrió para pedir ayuda pero los pescadores y campesinos no daban crédito a esto en su mayoría todos decían ese joven está loco debe ser que está diciendo una sirena aquí en Zumpango sin embargo en el pueblo de las brujas San Juan Citlaltepec si creyeron completamente al saber de este aterrador encuentro y junto con el consejo municipal reunieron a su gente y comenzaron a secar poco a poco la laguna para poder matar esa criatura del diablo claro ellos querían aniquilar esa aberración sacada de las sombras del mismísimo infierno pero la sirena sabía perfectamente que venían a matarla y lo peor ella estaba furiosa por la traición de los hombres pero en especial por la de aquel que nunca regresó aunque prometió hacerlo pese a todo la vida de la sirena estaba en peligro y del enojo una noche comenzó a cantar tan fuerte que su canto sonaba por varios pueblos de allí cerca como Cotitlán Melchorocampo y hasta Teoloyucan en donde el sonido llegó a oídos de aquel joven que se encontraba oculto temblando de pies a cabeza pero pero ya era tarde ya era tarde para escapar pues aquel sonido hipnotizó al hombre y lo hizo que caminara en dirección de la laguna de Zumpango al llegar a aquel fúnebre lugar este se postró frente a la sirena quien ya lo estaba esperando en la orilla pues sabía que aquel traicionero tenía que venir en algún momento y ya estaba ahí lo aterrador era que aquel bello demonio acuático ahora era espantoso pues tenía una deformidad aterradora al mirarlo llegar la sirena lo llevó al fondo de la isla en donde lo ahogó de inmediato pero cuando el hombre dejó de respirar lo abrazó fuertemente pues dentro de todo lo amaba profundamente pero ya era tarde ella se había encargado de cobrar su traición acto seguido se escuchó el ruido de los pobladores que secaban la laguna la sirena al ser descubierta por estos campesinos trataba de ocultarse en lo profundo pero después de algunas horas y al ya no tener mucha agua pudieron verse una serie de cuevas por abajo de la isla donde se descubrió un pestilente y fangoso acceso allí estaba el cuerpo de aquel hombre y junto a él una roca pintada con sangre que decía se los advierto si vuelven a secar o tocar esta laguna esta vez no dejaré caer sobre este valle una gran maldición al igual que sobre cada uno de ustedes y terminaré con el resto de su descendencia después de esto se escuchó entre la oscuridad y el lodo un llanto mezclado con un tenebroso canto el cual poco a poco se fue desapareciendo sin duda recordaba la traición y pérdida de su amado el apuesto campesino que robó y cautivó su corazón desde entonces en el mes de octubre hay quien dice y cuenta que han escuchado un canto tan bello como misterioso pero mejor se alejan de allí pues no quieren correr la misma suerte que aquel campesino lo que si les puedo decir es que esa maldición tuvo efecto pues esta imponente laguna ya ha cobrado decenas de vidas tanto así que en cierta época estuvo a punto de secarse pero increíblemente durante años no llovió en el pueblo no eso era muy extraño obviamente después de esto se perdieron cosechas y ganados desde entonces nosotros los que vivimos cerca de allí como yo que tengo ya ocho años aquí le guardamos un gran respeto a este imponente lago de la cultura azteca ahora sí que no debo caminar por allí y menos al caer la oscuridad pues sinceramente no quisiera explorar esa isla la tumba de quien fuera el amor platónico de la misteriosa sirena oscura que aún habita allí pues hasta el momento sigue escuchando ese canto ese canto que yo he llegado a escuchar dios mío carmen peña en vivo en la trasnoche paranormal numeral radio paranormal veinte veintiuno numeral radio paranormal veinte veintiuno excelente como siempre la interpretación y sé que tenés un bonus track es cierto mi querido amigo tengo una historia que ay yo con solo leerla de verdad se me enchinó el cuero como decimos en méxico se me enchinó el cuero me encantó se me se me enchinó el cuero y después decimos otra frase que ya después te contaré si yo te digo si yo te digo perdóname a ver qué qué significa para vos si yo te digo se me frunció el upite que que crees que estoy diciendo no lo sé amigo pero creo que eso es algo malo ¿no? se me frunció hasta el upite ¿no te das una idea de qué puedo estar diciendo? se me frunció el upite si pues no tengo idea que sea el upite bueno frunciar si sabes lo que es si 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 bueno el upite es una un sinónimo vulgar de ano ok 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 algo así bueno bien adelante algo así en México sería se me enchinó el cuero bien y de verdad eso me pasó o me dio escalofrío si queremos ser más elegantes me dio mucho escalofrío cuando yo escuché esta historia que dice más o menos así esta sí es enviada a las redes sociales de nuestro programa historias del más allá hola buena noche soy Raúl Trejo de Simapán Hidalgo hoy quiero compartirles lo siguiente en una ocasión ya pasada la medianoche me encontraba caminando hacia mi domicilio por una carretera algo solitaria les comento que justo en el tramo que iba recorriendo meses atrás hubo un terrible accidente un puente vehicular colapsó en plena construcción llevándose consigo la vida de dos humildes trabajadores bueno pues al pasar aquella noche por el puente que por cierto ya habían reconstruido sentí claramente como una mano fría me tocó la pantorrilla estremeciéndome de pies a cabeza al intentar yo seguir mi camino con paso veloz todo se convirtió en un escalofriante silencio aquellos animales que antes se escuchaban ahora de verdad como por arte de magia se habían callado no se escuchaba nada yo con mucho miedo empecé a encomendarme a Dios sin dejar de sentir un frío muy fuerte en mi cuerpo Dios ayúdame por favor sácame de esto no sé que sea esto pero por favor por favor ayúdame no fue sino hasta que terminé de cruzar el puente cuando volví a sentir que alguien y digo entre comillas alguien me tocó pero ahora no era una mano fría por el contrario era una mano cálida a la que invadió mi hombro derecho inundando mi ser de un calorcito agradable es decir fue como si dicha manifestación me protegiera de algo entonces ese silencio ensordecedor se rompió pues todos los perros comenzaron a ladrar como si se estuvieran comunicando algo entre ellos les comparto esto porque fue un evento completamente real y muy impresionante para mí muchas gracias por escucharme señoras y señores viene desde méxico lo trae carmen peña numeral radio paranormal veinte veintiuno carmen como siempre un gusto volver a escucharte te vuelvo a invitar a dejar las redes sociales las tuyas las del programa que obviamente pueden escuchar a partir de la una en la madrugada hora de argentina diez de la noche de méxico una nueva edición de historias del más allá por favor háganlo háganlo escúchenos esta noche pueden descargar nuestra aplicación vayan a su tienda de aplicaciones en su celular sea android o ios ustedes pueden descargar mexiquense digital así nos pueden buscar o mexiquense radio mexiquense televisión como ustedes gusten la primera opción será la original ustedes lo pueden hacer en argentina sin problema y a lo mejor poner algún estado de la república mexicana no importa o algún municipio del estado de méxico no importa solo les va a pedir por ahí un correo electrónico para poder crear su cuenta y de ahí en fuera ustedes podrán escuchar a través de esta aplicación nuestro programa completamente en vivo a la una de la mañana por radio y también podrán verlo a las dos de la mañana donde dice tele en vivo canal treinta y cuatro punto uno de nuestra señal abierta de igual manera en esta aplicación pueden encontrar nuestro contenido on demand a libre demanda para que lo puedan ver a las cinco de la mañana a las siete de la noche hora argentina cuando gusten y manden vayan a descargar nuestra aplicación y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales historias del más allá en facebook a una servidora en twitter arroba carmen el y pez y también carmen peña facebook e instagram muchas gracias gracias a vos carmen querida este aplauso es para vos carmen peña en vivo numeral radio paranormal veinte veintiuno éxitos esta nueva semana y nos escuchamos el próximo miércoles claro que sí mi querido amigo con mucho gusto estaremos al pendiente un beso para todos y todas las que nos están escuchando un abrazo de verdad como decimos en méxico bien bien tronado los dos tanto el beso como el abrazo para todos y cada uno de ustedes gracias por estar un año más aquí y bueno con gusto estaremos el próximo miércoles el cierre es todo tuyo me imagino que seguís teniendo la misma frase de cabecera muchas gracias amigo claro que sí porque uno quisiera desearles esta noche vayan a dormir y tengan dulces pero muy dulces sueños eso no pasa porque la trasnoche para normal vaya que trauma y vaya que todo se queda en nuestra mente y lo mejor que les puedo desear es que por lo menos cuando vayan a dormir tengan dulces pero muy dulces pesadillas cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral radio paranormal 2021 todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral radio paranormal 2021 desde cualquier lugar de la argentina en vivo por concepto 95.5 en vivo por Bebana reportate ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral radio paranormal 2021 si todavía no te suscribiste a Bebana Radio ayudanos con tu super link de 5 meses con descuento pedímelo por whatsapp Héctor quiero el link de 5 meses con descuento para que siga la trasnoche viva pedímelo al 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de Don Sombra en primera persona mi abuelo que en paz descanse era psiquiatra fue uno de los alumnos del afamado médico psiquiatra argentino nacido en Suiza Enrique Pichón Rivier la anécdota que les voy a contar es muy antigua pero fue registrada mediante una grabadora en 1968 mientras mi abuelo Ernesto Lamont trabajaba junto al afamado doctor en un hospicio de salud mental en Santa Fe el entrevistado era un nonagenario las causas de su reclusión se habían perdido con los años la única particularidad era que este señor le tenía un miedo tremendo a los espejos lo siguiente lo siguiente es la transcripción de lo que este anciano narró me llamo Alfredo Damián Pintos tengo 93 años nací en un pueblito del interior de la provincia de Santa Fe llamado Monge yo tenía 25 años y apenas andábamos arañando en 1900 cándida Estela Romero se llamaba el amor de mi vida y es con quien me casé no teníamos mucho dinero yo trabajaba vendiendo telas que me proveía un tío libanés apellidado Sade la fortuna quiso que un tío de mi mujer le dejara en herencia una casona tenía una amplia galería muchos ventanales una sola planta y varias habitaciones los primeros dos años intentamos que del fruto de nuestro amor naciera un hijo pero no se pudo los médicos no sabían o podían decirnos cuál era la causa yo no era bebedor pero poco a poco me adentré en el vicio estaba angustiado se me ocurría que en algún futuro podría haber alguna guerra y que mi mujer quedaría sin hombre que la cuide ¿saben todos los remedios que probé para que naciera un varón? herví hojas de Romero y Laurel poniéndolas en la funda al hacer el amor un día yo estaba en el bar ya me había gastado varias monedas en unas ginebras cuando apareció un gaucho que me invitó a jugar truco le dije amablemente que no tenía ganas jamás fui de confiar en extraños quizás fue el alcohol pero a los pocos minutos ya le estaba contando mi tragedia al gaucho que se hacía llamar Rogelio sin decir mucho me invitó a salir del lugar lo seguí mirá compadre me dijo yo sé cómo solucionar tu problema pero va a costar y no hablo de plata le pregunté a qué se refería mire soy amigo de los indios allá en corrientes uno me enseñó cómo llamar al don sombra muy asustado pregunté quién era ese tal don sombra nadie sabe chamigo pero te cumple tus deseos pero ojo que te los cobra hace casi siete años le pedí un favor no le voy a decir cuál pero vengo contando cada día la semana que viene se cumplen siete años dicen que ha cumplido ese plazo viene a cobrarse la paga algo incrédulo pero intrigado le pedí que continuase usted tiene que hacer lo siguiente una noche de luna llena a las tres de la madrugada busque un cruce de caminos el más cercano de aquí está pasando el arroyo de monje ya sé que no existe más aquel cruce pero créame que todo es real lleve allí una moneda no importa si es de oro plata o cobre lo único que importa es que la impregne usted con su sangre impactado por la anécdota le agradecí y volví a casa una semana más tarde regresé al bar quería más información del don sombra ni bien llegué vi que el lugar estaba abarrotado de gente y sacaban a alguien envuelto en una sábana un escalofrío me recorrió todo el cuerpo sabía quién era el fallecido aunque quería ignorarlo tímidamente pregunté quién era el finado un gaucho dicen que se metió con la mujer de alguno pero nada más le dio un sorbo a la ginebra empezó a echar espuma por la boca y se desplomó ahí el comisario anda interrogando a todos fui a mi casa atribulado parecía ser real aquello del don sombra pero yo no tenía nada para perder viendo la vida de los gauchos pensaba yo que era más probable morir de cualquier cosa siete años después de cualquier otra cuando llegó la siguiente luna llena yo estaba en el cruce de caminos del arroyo de monje hacía un frío atroz era pleno junio no pasaba nadie por el cruce apenas había una débil farola un par de metros más adelante llevé un reloj a las tres y treinta y tres vi a alguien acercarse que caminaba lentamente se detuvo a la distancia lejos de la luz no pude verlo detalladamente pero sí recuerdo sus botas de cuero negras el sombrero de ala ancha y algo parecido a un traje elegante de la época extendió su mano desde las sombras al instante le arrojé la moneda y la tomó en el aire cerró el puño y los ojos se le encendieron como dos brasas ardientes hechas de fuego infernal sonrió y ordenó dígame yo le respondí nervioso que necesitaba ayuda que quería tener un hijo muy bien vaya y fornique salvajemente con su mujer dentro de siete años nos veremos aquí mismo no se me escape o termina como su amigo el gaucho de mierda ese que tuve que reclamar mientras tomaba una ginebra retrocedió hacia las sombras riendo suavemente nueve meses más tarde no solamente estábamos esperando un bebé la fortuna parecía ir muchísimo más allá mi tío libanés Saade había muerto y su mujer me había cedido el contacto directo para la venta de telas los años pasaron rápidamente mantuvimos la casa agregamos una criada que nos ayudaba y puse afuera un puesto para vender telas venían a comprarme desde cada rincón de la provincia sin darme cuenta los siete años pasaron volando al llegar a marzo ya comencé a sentir miedo temía por mi mujer y mi hijo fue esa la última y única vez que recurría a un cura la capilla del santo redentor era la única del pueblo una mañana después de misa le pedí a mi señor y a mi hijito Faustino que me esperaran afuera mientras iba a hablar con el cura el viejo sacerdote arrugó aún más su frente cuando le conté de don Sombra ay mi hijo en qué macana se metió usted a ver espéreme luego de hurgar entre sus cosas el viejo me dio cuatro medallones de plata son de San Benito repelen el mal me dijo ponga uno en su casa y otro cuélgueselo en el pecho los otros dos son para su mujer y su hijo ni se les ocurra salir sin esto a nadie de su familia la noche del 20 de marzo se cumplían 7 años hubo una terrible tormenta la criada nos preparó la cena y se fue a su cuarto yo esperé a que mi mujer y Faustino se durmieran y salí la tormenta estaba cada vez más fuerte fui hasta el cruce don Sombra apareció de nuevo a las 3 y 33 me quité mi capa para la lluvia y le enseñé el medallón en mi pecho déjanos en paz y no te atrevas a acercarte San Benito te lo impide le dije enseñándole el medallón que me había dado el cura sin decir nada volvió a retroceder a la penumbra decidí volver a casa la tormenta ya estaba haciendo crecer el arroyo la campana de la iglesia se agitó y sonó una vez un relámpago me permitió ver a don Sombra en el techo de la iglesia su negra figura me señalaba con el dedo corrí desesperado la campana sonó 8 veces más y con cada golpe del badajo al borde de la campana aquella demoníaca sombra estaba cada vez más cerca llegué a mi casa y la sombra se extendía sobre la puerta de allí salía una mano del horror me cubrí el rostro y grité con todo el pánico de mis pulmones pero la mano era la de mi mujer sus ojos desorbitados me hicieron saber que algo no estaba bien la empleada de la casa nos había robado entré corriendo el medallón no estaba mis telas tampoco y mi hijo tampoco estaba en su recámara desesperado quise volver con mi mujer pero en un espejo de la galería estaba don Sombra que tenía a mi hijo de la mano extendí mi brazo y grité hijo agarrá mi mano soltalo ambos desaparecieron cuando meses más tarde me repuse las cosas no mejoraron me contaron que mi mujer se había ahorcado la criada nos había robado aquella noche escapó en una carreta con sus cómplices pero debido a la tormenta volcaron y todos perecieron en el lugar hallaron una carta donde se reveló que planeaban devolvernos al niño si no los denunciábamos mi salud se recuperó para empeorar al poco tiempo porque me volvía alcohólico no sé qué más habrá pasado que termine acá ahora estoy muy cansado doctor quisiera dormir en el hospicio le contaron a mi abuelo que había sido afortunado aquel pobre viejito estaba en sus pocos días de cordura mira esta foto se la sacó mi abuelo el día de la entrevista mira bien detrás del señor de boina con una manta en el regazo en la ventana junto a los árboles parece una sombra de una rama bueno eso lo dejo a tu criterio solo sé que no se negocia con la maldad el único negocio seguro es el negocio de enterrador el hombre no puede escapar fuera del alcance de su sombra ni de don sombra buenas noches para todos y tengan bien en claro que esta historia es real una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Héctor Rosy noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio pero claro que tu celo es la radio che gracias a todos por estar ahí numeral Radio Paranormal 2021 numeral Radio Paranormal 2021 trending topic gracias como siempre cerramos la noche del miércoles pueden seguir opinando sobre que les pareció la historia central numeral Radio Paranormal 2021 numeral Radio Paranormal 2021 pueden seguir con el bonus que es el programa del miércoles pasado que ya empieza en vivo acá en Concepto 95.5 acá en Bebana hasta las 3 de la mañana pueden acompañarme en Canal 26 Tras Noche 26 que ya empezamos en vivo también hasta las 4 de la mañana y pueden suscribirse a Bebana Radio esta radio independiente comunitaria este club esta membresía con tu suscripción podes escuchar los programas on demand es decir en cualquier horario podes descargarte los programas podes escucharnos sin internet pero por sobre todas las cosas nos ayudas a seguir al aire tu aporte tu granito de arena www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandanos un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 mira quien viene azul llega volando está sobrevolando dando vueltas por los estudios de Bebana Radio y aterriza arroba Centu el águila bienvenidos Centu muy buenas noches ritual radiofónico misa de banera mega comunidad de banera como te va azul como anda sector como anda cada uno de ustedes una graso gigante acá estamos de vuelta vamos con todo me gustó porque hablaste de la misa de banera y yo ayer le dejaba pendiente a azul una pregunta que es porque mira Centu fue sacerdote muchos años después se dio cuenta y dejó y ahora tiene una familia y todo pero a mi me pasa lo mismo creemos en un dios como mucha gente que escucha y otros que no pero no tiene que ser digamos como una condición excluyente algunos dicen yo creo en bueno no no creo en el dios de la iglesia creo en un creador en la naturaleza en el universo y vos en que lugar te paras digamos crees que hay una energía que nos creó por decirlo de alguna forma y que de alguna forma también interactúa con nosotros en lo personal a lo que refiere a la creación del universo soy bastante cientificista eso sí tipo energía sí el Big Bang nada materia y energía millones y millones de años era geológica evolución sí en ese sentido soy bastante cientificista pero no me cierro por supuesto y me parece súper interesante la historia de las religiones y la historia de los credos en la humanidad como eso se va encarnando en las distintas sociedades y en las distintas personas y como eso también hace de sujeto emocional muchas veces de cómo contiene emocionalmente a las personas ante tanto misterio universal porque hay muchos huecos que todavía no comprendemos o sea cómo podemos pensar que un granito de arena de pronto estalló y se creó todo esto todo esto que está pleno de sentido ¿qué pasó? o sea hay algo como que que se nos escapa o que va más allá y me parece interesantísimo no me cierro a nada por supuesto pero por lo menos mis creencias personales son bastante cientificistas y matemáticas y yo le pregunto a Centu porque tantos años de sacerdote a mí siempre me pareció lo mismo el hecho de para acceder a Dios no necesitar un intermediario todo bien con las religiones pero no necesitar un intermediario humano que a medida que va pasando el tiempo más confirmo esto de la posibilidad de acceder a ese creador a través de señales de sueños de sincronicidades de cosas que te van pasando en la vida pero sin intermediarios incluso a veces desde la meditación ¿cuál es tu mirada sobre eso? sobre todo te lo pregunto en función de tus 15 o más años de ministerio mira se ha agudizado se ha profundizado a mí la autonomía y por supuesto la responsabilidad que implica esa autonomía en la relación directa personal y personificante de Dios obviamente que soy una persona que a lo largo de los años y siempre lo he tenido como elemento constitutivo de mi ser nunca he dejado de tener capacidad dialogal de empatía de respeto y por supuesto de complementación con todo aquello que favorece digamos a la dignificación de la persona y del ser humano por eso también me parece muy interesante la óptica y también la búsqueda azul porque no solamente es una óptica sino también es una búsqueda es un camino que está recorriendo y el cual también a mí me ayuda y también me complementa porque si hay un problema que he visto en lo religioso general llámese judaísmo musulmán católico evangélico luterano lo que sea es la incapacidad dialogal y la incapacidad de complementar con también otras búsquedas y otras realidades de lo humano que también se han dado a lo largo de la historia y que también tienen presencia en este momento por ejemplo pensar que yo solamente por rezar a una persona que está afectada con COVID ya con eso se va a recuperar y la verdad que sería bastante temerario o sea la ciencia tiene que también dar las herramientas de eficiencia para que también esa oración ese anhelo ese deseo esa buena onda por así decirlo de que esta persona se recupere tenga también su realidad en lo que la ciencia nos está diciendo a nosotros que estamos también constituidos con una materia que tiene que tener las reglas básicas de mantenimiento y también de comunión con todo lo creado y creo que esto es lo que muchas veces se pierde cuando el universo religioso hace que todo sea tan o sea tan misterioso que termina siendo digamos analfabeto entonces por eso también digamos este analogando a lo que ella al principio digamos nos compartía también te comparto y también profundizo aún más la pregunta que vos me hiciste me parece súper interesante lo que decís Centu sobre todo esto de tratar de entenderse y de entender la existencia de uno a partir de cómo piensa al mundo y esta mancomunión de la que hablas que muchas veces se hace muy difícil entre la ciencia y la religión como si fueran dos instituciones absolutamente separadas si no se pudiese como llegar a a pensarlo de otra manera pensar como algo que que convive que muchas veces se contradice pero que no deja de de convivir y de existir en la sociedad y en cada uno a mí lo que me siempre me llama la atención es he leído mucho sobre la religión y también en algún momento estuve más cerca que otros pero me gusta mucho la palabra espiritualidad digamos incorporar a la a la vida la espiritualidad así yo me me siento o me puedo auto percibir como una persona espiritual pero no religiosa me pasa eso ahora no me identifico pero si con la espiritualidad digamos y con esto de la de a medida que pasa el tiempo de empezar a creer y confiar en un dios que no es un arquetipo ni es ni es un a un dios omnipresente pero que lo veo constantemente que lo veo en otros también que veo en señales que vienen en el momento justo digo entiendo que esos hilos los está manejando a alguien grande que es este creador o creadora no sé digo pero hay algo más que está no son simple casualidades no existe me parece no no es mi mirada ojo no tenés que pensar como yo no no desde ya o sea esto es una conversación y está buenísimo justamente abrir este hilo es una conversación que viene desde hace siglos te diría hace milenios este como como nos vamos relacionando con nuestra propia espiritualidad y con esas energías que entendemos que pasan que percibimos y que decimos che causalidad azar hay otra cosa detrás que todavía no entendemos me parece que como decía Federico García Lorca el misterio es lo único que nos hace vivir no solo el misterio y eso es justamente la historia del ser humano es la búsqueda para entender al misterio o el misterio por el misterio mismo nos interesa el misterio nos interesa meternos en ese recoveco que todavía no podemos ver que todavía no podemos iluminar que no entendemos bien lo que pasa y ahí es donde va el ser humano a buscar información a veces es simplemente una utopía es disfrutar del viaje y no encontrar una respuesta certera Tomo lo que decís y con esto le doy la palabra a Centu ya también para ir a la bendición pero mirá que interesante lo que dijo del misterio bueno este programa ponele que es de misterios pero yo puedo percibir concretamente un caminito que hacemos todos los que formamos parte del programa nosotros acá la gente escuchando que empieza con el misterio y que termina en este momento de iluminación por decirlo de alguna manera el misterio como gancho como llamador como entretenimiento el misterio de la mano del entretenimiento para lo que sería a nivel periodístico lo fuerte el artículo editorial del medio que es este momento donde cada uno puede sentir y hablar aunque no te estemos escuchando ahora sentite parte de esta mesa de charla de lo verdaderamente importante que termina siendo luminoso más allá de que creas o que tengas alguna religión o sigas termina siendo un momento de iluminación este Centu no sé si vos compartís si si lo comparto totalmente de hecho también lo disfruto espero que también sea un elemento y sea un momento digamos donde otras personas se sientan identificadas y también puedan aportar de su búsqueda este y de sus realidades este la riqueza de todo esto que nos supera a nosotros tres y supera también a todos los que formamos parte de este momento de comunicación y lo que si me queda siempre como una imagen metafórica cuando se toma se toca el término misterio en teología se dice misterio fascinante y misterio tremendo y la mejor manera de poder este plasmarlo cuando uno empieza el ascenso una montaña importante cada parte del camino te va seduciendo y te va llevando a dar más aunque a veces el cuerpo empieza como a resignar en cansancio y a decir bueno esto está costando eso es también lo que empieza a generarse interiormente la persona que búsqueda o sea se siente seducido pero también hay que poner mucho de uno mismo para poder ir logrando los distintos paisajes que el ascenso nos va regalando hasta que en un momento llegas a la sisma y bueno quedas cara a cara con aquello que vos fuiste imaginando fuiste también trayendo a tu interior en cada paso que fuiste digamos concretando para poder acercarte y solamente queda una última un último momento que es un momento de unidad con aquello que se revela y que también forma parte de tu vida y también te mete en ese misterio y te mete en esa situación de comunión profunda y de éxtasis de plenitud de disfrute y por supuesto también como todo misterio de locura de poder querer y de locura de querer compartirlo y de querer transmitirlo creo que eso en definitiva es la vida misma por eso también me gustaba poder cerrarlo o por lo menos mi participación poder concretarla en esta imagen que me es tan particular y que por supuesto también hemos compartido más de una vez en el programa y a lo largo de estos casi dos años porque llevamos para el segundo año ¿no? yo les propongo a todos subir el volumen y meternos con la bendición de Alejandro Centurión hay un recorreco de nuestro corazón de nuestra historia de nuestra vida que está esperando que asomemos el cogote y miremos para ver cuál es la sorpresa que se está preparando una sorpresa que viene hace rato armándose es un misterio también pero no es un misterio de terror este es un misterio de amor es un misterio de esperanza es un misterio de confianza ¿qué sorpresa será? no te puedo decir porque si yo te digo no vale porque es tuya es tuya es tuya es tuya y cada uno tiene la herramienta necesaria para poder ponerle nombre rostro para poner día momento horario o tal vez para empezar a decir bueno lo voy a agendar en tal momento de este año que esa sorpresa te vaya dejando descansar con cierta inquietud de decir hay algo hermoso que está por venir y que mañana cuando te levantes cuando nos levantemos cuando cada uno de nosotros comencemos un nuevo día podamos ir descubriendo de vuelta las huellas de esta sorpresa sorpresa linda no sorpresa fea y que también forma parte de este presente que estamos construyendo abrazo de Dios para todos abrazo del universo para cada uno de nosotros chicos la bendición de Alejandro Centurión en la noche del miércoles sigan usando el hashtag numeral radio paranormal 2021 numeral radio paranormal 2021 ya empieza el bonus que es el programa del miércoles pasado sigan hasta las 3 de la mañana con nosotros acá en concepto 95.5 acá en Bebana Radio o si me quieren acompañar en canal 26 ya empezamos en vivo mañana volvemos azul pero por supuesto que sí señor pido por favor